Hola, hola, qué alegría. Hola, hola, qué alegría poder estar juntos una vez más en una oportunidad nueva para aprender, para crecer, para estar juntos, para descubrir juntos aprendizaje que pueda ayudarnos a hacer mejores cosas. A hacer mejores líderes, mejores personas, a tomar mejores decisiones, a equivocarnos menos, a agregar valor en nuestro equipo de trabajo, a aprender cosas nuevas. Gracias por estar aquí una vez más en una oportunidad. Estamos estudiando las 21 leyes de liderazgo de John Maxwell, un libro que él escribió y que me encanta. Me encanta aprender acerca de liderazgo y creo que este es un libro que casi, casi puede funcionar como un manual para ayudarnos a ser mejores líderes. Es por eso que el día de hoy queremos compartir una vez más con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a ir a la ley número 10. Es llamada la ley de la conexión. Ley número 10 de las 21 leyes irrefutables de liderazgo. Estamos casi a la mitad y esperamos poder completarlas durante el mes de marzo. Eso esperamos. Estamos tratando de publicarlas gracias a los que nos ven en Facebook, gracias a los que nos ven en YouTube, gracias a los que nos escuchan en Spotify. Así que gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Vamos a darle a aprender un poco acerca del liderazgo y esta es la ley número 10, la ley de la conexión. ¿Tienen su cafecito? Yo tengo un cafecito. Hay que tomar cafecito. Así que si estás listo, vamos a comenzar. Dice así. Esta es la frase con la que inicia el capítulo Maxwell. La frase siempre ayuda a definir lo siguiente que compartirá y a veces la volvemos a encontrar a lo largo del desarrollo del tema. Los líderes tocan el corazón antes de pedir una mano. Los líderes tocan el corazón antes de pedir una mano. Y viene la explicación de esto. Los líderes eficaces saben que uno primero debe tocar el corazón de la gente antes de pedirles su apoyo. Por hecho, todos los grandes comunicadores reconocen esta verdad y la llevan a la práctica casi de manera instintiva. Es decir, no se dan cuenta. Simplemente lo hacen. Uno no puede hacer que la gente actúe si primero no ha logrado conmover sus emociones. Si primero no ha logrado sentir lo que ellos sienten o que ellos sientan lo que uno está sintiendo y tocar sus corazones. Y hay una frase que me encanta y quiero que la tengas por ahí. El corazón es primero que la mente. El corazón es primero que la mente. Es fuertísimo esto porque vamos a observarlo a lo largo del desarrollo del tema, pero sabes que me encanta agregar comentarios personales. Y me ha tocado ser comunicador ya por varios años, conferencista o predicador o evangelista o maestro. Y hay dos maneras de dar una ponencia, una clase, una alocución, una conferencia. La manera teórica donde lo único que haces es enseñar conceptos y la manera emocional donde esos conceptos se vuelven reales en la vida de las personas. Cuando me ha tocado que me invitan a eventos regularmente lo que me toca comunicar no son cosas que la gente no sepa ya o no son cosas que la gente si busca. Pueda encontrar. Es decir, esa información que ellos pueden adquirir simplemente con desearla, con desear buscarla. Entonces, mi objetivo como comunicador, conferencista o predicador, ha sido que esa misma información teórica tenga sentido para la vida de las personas. Es decir, que lo que yo comunico, aunque sea algo que ellos hayan escuchado, pueda hacerlo de una forma que no solamente les toque su mente, sino que primero toque sus corazones. Es aquí donde la frase de John Maxwell tiene sentido. El corazón es primero que la mente. La conexión con las personas no es algo que solo debe ocurrir cuando el líder se comunica con un grupo de ellas. También debe haber conexión en un plano individual. Cuanto mejor sea la relación y la conexión entre los individuos, tanto más probabilidades hay de que el seguidor quiera ayudar al líder. Cuando logras comunicar algo y les haces sentir lo que tú sientes al respecto de una situación, es más probable que la gente se interese por lo que a ti te interesa. Mira, escucha lo que John Maxwell le repite constantemente o le repetía constantemente a uno de sus equipos de trabajo mejor preparados. Le decía, a las personas no les interesa cuánto sabe usted hasta que sepan cuánto se preocupa usted por ellas. Y dice lo siguiente, usted adquiere credibilidad cuando se conecta con los individuos y les muestra su interés genuino en ayudarlos. Los líderes más grandes pueden conectarse en ambos niveles, es decir, con individuos y con un público mayor. Por gracia de Dios y por confianza en algunos líderes a los cuales he podido conocer, he tenido la oportunidad de presentarme en diferentes lugares y ya lo mencioné. Como conferencista, en teatros, en auditorios, en escuelas o como predicador en diferentes iglesias, ciudades o eventos. Y al pensar en eso, uno de los retos más grandes es, y una de las preguntas que más me gusta hacer cuando me invitan previamente es, ¿cuántas personas va a haber? Porque es importante que no solamente yo me pare a decir algo, sino que lo que yo diga pueda ser relevante para las personas que van a escucharlo. Y para eso necesito conocer de manera general y previa el auditorio que va a estar escuchando. Las personas que estarán sentadas de aquel lado, y estas pueden ser cuatro, me ha tocado trabajar con equipos de trabajo, con cuatro o seis personas. Y me preparo mentalmente para comunicarme con ellas seis. Pero también, por gracia de Dios, he tenido la oportunidad de estar parado frente a mil personas o más. Y mi objetivo es que cada uno de esos que están presentes en una conferencia o en una predicación puedan entender de la misma manera el mensaje que estoy comunicando y llegar a sentir lo que quiero o lo que estoy sintiendo y quiero hacerles sentir. Esa es parte del esfuerzo de conectar con ellos. La clave para conectarse con los demás es reconocer que aún en un grupo usted debe relacionarse con las personas como individuos. Y viene una anécdota por aquí. El general Norman Strascoff, un poco difícil el nombre, comentó, Hay líderes competentes que al pararse frente a un pelotón, todo lo que ven es un pelotón. Pero los grandes líderes se paran frente a un pelotón y lo que ven es a cuarenta y cuatro individuos, cada uno de los cuales tiene aspiraciones, quiere vivir y quiere hacer el bien. Qué manera tan diferente de poder ver a las personas. Cuando ejerces liderazgo tienes que ver a las personas que trabajan contigo, no como trabajadores, sino como individuos. Y darte cuenta que ellos tienen necesidades, tienen aspiraciones, tienen deseos, tienen crisis, están pasando por dificultades. Y ellos no van a poder acompañarte en tu desarrollo. Ellos no van a poder seguirte en tu visión si tú antes no te interesas por ellos. Es deber de el líder iniciar la conexión con las personas. Es deber de el líder. Tú me dices, Johnny, pero ¿cómo? No es mi culpa, ellos tienen que hacer las cosas porque yo soy el jefe. En parte sí, pero lo que estamos tratando de aprender es cómo ejercer un liderazgo de influencia, un liderazgo que trascienda. Para que el liderazgo que tienes trascienda, las personas deben de estar dispuestas, lo voy a decir de esta manera, a morirse contigo en la raya por la visión que persigues. Al inicio de este estudio, comenté una frase que aprendí, bueno, no la aprendí como tal, pero escuché la idea y la formulé. Y dice lo siguiente, liderazgo es hacer que las personas hagan lo que tú quieres porque ellos quieren hacerlo. Es decir, tu influencia, el respeto que te tienen, el magnetismo hacia ti, la capacidad de la conexión es tan grande que ellos terminan deseando hacer lo que tú quieres que hagan. Pero porque ellos tienen el deseo de hacerlo y no porque tienen que obedecerte, sino porque nace. A mayor reto, dice Maxwell, mejor conexión. Nunca subestimes el poder de entablar con las relaciones, de entablar relaciones con las personas antes de pedirles que te sigan. Dice lo siguiente, algunos líderes tienen problemas con la ley de la conexión porque creen que esta debe ser de los seguidores. Esto se aplica especialmente a los líderes por posición. Estos piensan, yo soy el jefe, yo estoy a cargo, ellos son mis empleados, que se acerquen ellos a mí. Pero los líderes exitosos que obedecen, la ley de la conexión, siempre, siempre, siempre son los que inician. De usted el primer paso para acercarse a otros y luego haga un esfuerzo por continuar fortaleciendo la relación. Esto no siempre es fácil, pero es importante para el buen éxito de la organización. El líder debe hacerlo independientemente de cuántos obstáculos encuentre. Puede sonar trillado, dice John Maxwell, pero es cierto. A las personas no les interesa cuánto sabe usted hasta que ellos saben cuánto usted se preocupa por ellas. Mi padre es una de las personas que considero que tienen mucho conocimiento de teología. Yo considero a mi padre, bueno, aparte que es su carrera, un teólogo. Él me inspiró a mí para estudiar mi licenciatura en teología. Pero creo que él tiene mucho conocimiento. Cuando yo era adolescente, escuchaba sus mensajes, pero siendo adolescente y no valorando todo el conocimiento que él compartía. En alguna ocasión le dije a mi mamá, es que mi papá se tarda mucho predicando y comparte muchas cosas. Eso era como la queja. Pero después le pregunté a mi madre, ¿cómo hace para que la gente le escuche y lo siga? Porque habla mucho tiempo. Era una queja vestida de duda y era un reclamo, pero con un deseo de aprendizaje. Y mi mamá estaba en la cocina, me acuerdo, porque estábamos por comer algo. Siguió haciendo lo que estaba haciendo durante unos segundos y me contestó esta frase que considero muy sabia. Me dijo, puedes anotar esta frase si quieres. Me dijo, tu papá se gana el derecho a ser escuchado durante la semana porque pasa tiempo con las personas. Tu papá se gana el derecho a ser escuchado el domingo cuando predica sus largos sermones. Se gana ese derecho a que la gente se siente y lo escuche y lo siga y le crea y se vaya hasta la muerte por él. Se gana el derecho de ser el pastor de ellos, no por esa hora que predica o lo que predicar, que era menos de una hora, pero casi una hora. Se gana ese derecho en la semana. Y yo me acuerdo que le hice un gesto de no entiendo lo que estás diciendo. Me dijo, es que tu papá cuando viene una persona lo escucha. Cuando alguien le llama porque tiene un problema, va y lo visita. Cuando alguien le quiere contar algo por teléfono, él se sienta a atenderlo. Cuando hay un cumpleaños, él va y lo saluda. Cuando hay un funeral, él va y se mantiene presente. Cuando alguien quiere platicar, él está ahí. ¡Wow! Seguido eso, me acuerdo que en mi edad adolescente no lo entendí del todo. Pero sí me acuerdo que hice un ejercicio de observación y empecé a darme cuenta ahí. Dentro de las pocas cosas que puedo recordar, me acuerdo que el lunes, precisamente, mi papá estaba atendiendo cuestiones del jardín, del templo. Estaba regando las plantas y cortando. Y llegó una persona, un miembro de la iglesia. Mi papá no tuvo inconveniente en cerrar la llave, dejar las tijeras y ponerse a escucharlo. Y yo recuerdo que fue más de una hora. Y él, la mayor parte del tiempo, estuvo solo escuchando. Recuerdo que otro día de esa misma semana, una dama llamó a la oficina pastoral, diciendo que había una crisis y mi papá y mi mamá salieron a visitarla. Y pasaron ahí, tal vez un poco más de una hora. Y recuerdo que el domingo en la mañana, antes de iniciar el servicio, una persona vino al templo, con una necesidad, mi papá estuvo ahí para escucharlo y ayudarle. Entonces, cuando siguió la predicación de la siguiente semana, de las últimas cosas que hice aprendiendo esta ley de la conexión, fue observar que mi papá, para este adolescente, mi papá hablaba y hablaba durante una hora, 45 o 50 minutos. Y yo volteaba a ver a la gente. Yo estaba cansado y con sueño, pero la gente estaba escuchando. Seguramente también estaba cansada y con sueño, pero estaban dispuestas a escuchar a ese hombre que durante la semana se había ganado su respeto, su admiración, su cariño. Ley de la conexión en todos los sentidos. ¿Quieres ser un líder que trascienda en la vida de las personas? Preocúpate porque primero te interesen las personas antes que lo que quieres de ellos. Quiero leerte la última parte del capítulo de la ley de la conexión. Casi lo voy a leer todo porque me parece fascinante. Tal vez no lo entiendas del todo. Voy a tratar de explicarlo porque vienen algunos elementos interesantes, pero me gustaría leerlo todo. Resultados de la conexión. Cuando el líder se ha esforzado por conectarse con su gente, uno puede percibirlo en la forma en que funciona la organización. Entre los empleados hay una lealtad increíble y existe una sólida ética laboral. La visión del líder se convierte en la aspiración de la gente y el impacto que la organización tiene es increíble. Ahora bien, usted también puede ver los resultados en otras formas. Y aquí va la historia. En el día del jefe, en 1994, apareció un anuncio de toda una página en el diario USA Today. Fue escrito y pagado por los empleados de Southwest Airlines e iba dirigido a Herb Keller, el jefe principal de la compañía. Quiero que escuches porque lo que a continuación es, tenemos, es el mensaje completo. Ponle atención, es emocionante. Estaba en el periódico principal de USA Today, pagado por los empleados. Fíjate lo que le escribieron los empleados a su jefe. Gracias, Herb. Por recordar a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Por apoyar el hogar de Ronald McDonald. Por ayudar a subir equipaje en Acción de Gracias. Por dar a todos un beso. Y luego entre paréntesis, a todos. Por saber escuchar. Por dirigir la única... ...pal rentable. Por cantar en nuestra fiesta de fin de año. Por cantar solo una vez al año. Por dejar que usemos pantalones cortos y zapatos deportivos para trabajar. Por conducir al golf en el clásico de Louvre con un solo palo de golf. Por hablar más que Sam Donaldson. Por conducir su Harley Davidson a las oficinas centrales en Southwest. Por ser un amigo, no solo un jefe. Feliz Día del Jefe de parte de cada uno de tus 16,000 empleados. ¡Wow! ¿Te imaginas que las personas que trabajan contigo te reconozcan de esta manera? Una muestra de afecto como esta solo ocurre cuando un líder se ha esforzado mucho por conectarse con su gente. Nunca subestimes la importancia de construir puentes en las relaciones entre tú y la gente a quien diriges. Dice un antiguo refrán. Para dirigirse a usted mismo, use su cabeza. Para dirigir a otros, usa tu corazón. Esa es la naturaleza de la ley de la conexión. Siempre toque el corazón de una persona antes de pedirles apoyo, antes de pedirles una mano. Como líder, uno de los grandes retos que siempre tengo en mente es no solo usar a las personas, sino darles valor, agregar valor a su vida y que sientan que si son parte de mi equipo, son una parte importante de ese equipo. Pero es un reto. No es fácil porque cuesta. Cuesta vida, cuesta tiempo, cuesta invertir. A veces dinero, a veces tiempo, a veces atención. Así que esa es la ley de la conexión. Bueno, hemos terminado la ley número 10. Espero que hayas podido aprender algo y sigas disfrutando con nosotros acerca de aprender leyes de liderazgo, las leyes que propone John Maxwell. Hemos terminado esta ley número 10 y ya terminamos. No me queda más que decirte que, ya sabes, si en algo puedo servirte, cuenta conmigo. Hasta luego. Bye, bye.